No me lo tome a mal, yo no quiero impresionarla Sé que a usted yo le he visto y no puedo recordarla Sé que eres abusadora y le me te decora Y si te llamo nena me responde sin demora De noche te suelta mami y eso me enamora Yo quiero hacerla mi señora Sé que eres abusadora y le me te decora Y si te llamo nena me responde sin demora De noche te suelta mami y eso me enamora Yo quiero hacerla mi señora Discúlpeme el atrevimiento Pero como usted ya había vivido este momento Y no es cuento, ¿me entiendes? Son cosas que pasan señora Quizás fue un déjà vu pero hay que vivirlo ahora Eres abusadora, ya llegó nuestra hora Tu labio, tu camello, baby me enamora Desde aquel día no te he podido olvidar Me he preguntado cómo en tu vida entrar Y no me decís, tía, tú eres la mujer a la que yo quiero amar Na, 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 a la mujer que yo quiero amar Yo sé que tú eres abusadora, le me te decora Y si te llamo nena me responde sin demora De noche te suelta mami y eso me enamora Yo quiero hacerla mi señora Sé que tú eres abusadora, le me te decora Y si te llamo nena me responde sin demora De noche te suelta mami y eso me enamora Yo quiero hacerla mi señora No sé si usted se siente como yo Sobre un par de recuerdos en mi habitación Y rapa babay, ya rapa babay Tú eres mi chica mala y yo toda guay Rapa babay, ya rapa babay Tu sexy movimiento es lo real Tu cara y tu pelo, tu cuerpo son los que me hacen caer Tu aroma, tu boca, tu piel, a mí me hacen lo que sé Así me gusta hacer como una fiela cruel Juntos hasta el amanecer Así me gusta hacer como una fiela cruel Juntos hasta el amanecer Disculpe que si la molesto pero quiero hablarle Si quiere la invito a mi mesa para entrar en detalle No me lo tome a mal, yo no quiero impresionarla No quiero impresionarla Sé que a usted yo la he visto y no puedo recordarla Sé que eres abusadora y me te decora Y si te llamo nena me responde sin demora De noche te suelta mami y eso me enamora Yo quiero hacerla mi señora Sé que eres abusadora y me te decora Y si te llamo nena me responde sin demora De noche te suelta mami y eso me enamora Yo quiero hacerla mi señora Mauricio Style Eric de producer Tu favorito, baby Seventy, me gusta Señor, señor Natís Este es quien torre